Hola, yo soy Antonia, Antonia Salazar, Toñita para todos ustedes. Y soy candidata a diputado a FEDAL por el distrito número 11 de Catepec. Sí, soy nueva en la política. Pero eso no quiere decir que no esté entrada toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso. Mi suplente se llama Paola Vanessa Torres. Y juntas queremos legislar para ti, para que esté todo bien contigo y tu familia. Tenemos iniciativas para que desde preescolar hasta preparatoria, tus hijos cuenten con un psicólogo para su buena salud mental y sobre todo emocional. Para que desde preescolar cuenten con educación financiera, que es muy importante hoy en día para que ayuden en los negocios, familiares y para que tengan un futuro más próspero y seguro. No por eso nos estamos olvidando de las cosas importantes que tú y yo sabemos. Una es el agua, que nos hace mucha falta. Dos es la basura. Y tres, nuestra seguridad. La seguridad pública. Y tres, nuestra 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 seguridad pública.